Durante jueves y viernes, la Confederación de Trabajadores de México sostendrá reuniones de trabajo con autoridades federales, con el objetivo de evitar el estallamiento de huelga programado para el día 8 de julio, así lo informó Javier Villarreal Gámez. El dirigente de la CTML Entidad señaló que como primer paso, el próximo jueves se tendrá en la Ciudad de México una reunión con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, en espera de poder establecer un acuerdo en las necesidades expresadas. Sin duda lo más urgente, lo más importante e imperioso es el tema del Seguro Social, de esos 271 médicos especialistas que nos faltan, médicos familiares, enfermeras que están generando un verdadero cuello de botella. Agrego que luego del encuentro en la Ciudad de México para el día viernes, se contempla ya en Hermosillo sostener una mesa de trabajo con los titulares de las delegaciones federales involucradas en los temas planteados por la organización. Yo siento que hay posibilidades, pero no es seguro, porque hasta ahorita no tenemos ningún acuerdo firmado. Yo hablé con los dos directores nacionales de Infonavit y Fonacot y sí tienen voluntad, pero lo más fuerte es el Seguro Social. Con información de Germán Contreras, Guadalupe, Tella Eche, Meganoticias.